La compositora más discutida, controvertida, polémica y censurada del mundo. Ella es Lolita de la Colina. Soy mitad mujer, mitad gaviota y no tengo compañero. Lolita de la Colina. Vuelo con una aná rota y temo decir te quiero. Soy mitad ayer, mitad mañana. Hoy no represento nada. Vivo en paz de mala gana y lloro de madrugada. Se trata de Lolita de la Colina, enorme compositora, polémica en muchos casos, pero indudablemente con un gran talento. Cada una de sus canciones representa para ella un trozo de existencia sincera. Cada una de esas canciones vale, pues, por ello. Para mí es una gran compositora. Es una compositora que es fuera de serie, compone canciones con una sutileza tan grande, es tan fina para componer. Y en mi caso, pues, yo pienso que la mejor canción para mí, o sea, para mí, como tú, es la que me ha traído muchas grandes satisfacciones. Es inolvidable para mí, que seguiré mientras ella viva y mientras yo viva, pues, seguiré grabándole sus canciones. Yo sentí una satisfacción muy grande porque, como ustedes saben, y con el permiso de Lolita, cuando Lolita tenía 14 años, su padre me la llevó a mí en la XCW para que yo cantara una canción de ella, que la llevé a Cuba y que fue una canción muy popular en mi país. Al regresar aquí, en los años 60, seguí interpretando de Lolita de la Colina, que me ha dado cinco o seis canciones de éxitos mundiales, como Quién da más, La mujer que te ama, Es que estoy tan enamorada, Me muero, me muero. Ahora estoy disfrutando de un éxito de España muy grande que acabo de tener cuando salgo al escenario, que tú viste cómo lo recibieron en Miami, de esta canción de Lolita. Y creo que, digo, sus composiciones son canciones que tienes que bordarlas, pero no tanto, porque ya en sí llevan un sentido tan bello que la canción misma te va a llevar. Hace 12 años que la oí por primera vez y desde entonces le tuve mucha fe. Ella iba a la vanguardia, se puede decir que es de los compositores. Sus letras son distintas, son completamente al día y creo que es como dice Lupita, fuera de ser. Y tú apareces en medio de mi cielo, atardecido y empequeñeces. Este momento simbólico, importante y trascendental para Tampico, puesto que Lolita de la Colina, canta autora, ha venido aquí para toda la gente para expresar sus palabras. El miedo de formar un nuevo nido y soy mitad mujer, mitad gaviota. No hay dolor que me destruya, soy victoria en mi derrota. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que seguir con esta pasión de escribir lo que siento y lo que pienso. Muchas gracias y buenas noches. No me dejaban grabar las canciones porque me decían que eran muy atrevidas. Ya había problemas con las compañías grabadoras. La radio tampoco se arriesgaba a poner una canción atrevida. Y los cantantes, pues, tampoco, porque pensaban que no se vendía. Y pues ha sido arma de doble filo porque ahora es precisamente cuando mis discos más se venden. Es bonito haber pasado por varias etapas y estar incluso en una misma semana, viviendo diferentes problemas o resolviéndolos más bien. Entonces los canalizo a través de la música, a través de la poesía. Me va recordando cada etapa de mi vida, cada canción, cada música, cada palabra, cada frase. Las voy ibanando lentamente hasta que salgo. Y después, nada, a seguir escribiendo. Si no, no estoy viva. Tengo que decir todo lo que siento. Soy un nuevo nido y soy mitad mujer, mitad gaviota. No hay dolor que me destruya. Soy victoria en mi derrota. Soy mitad mía y puedo ser tuya. Soy mitad mía y puedo ser tuyo. Soy mitad Lobo, mitad そうそう.